Ok señores, vamos a empezar con esta winner semifinal de dobles. Tenemos de un lado a Mane y Kitz contra Senkai y Beto. Melchoro Campo 74, si, o ponle el S a Wickling, ya cuando quieran. ¿Qué? ¿Qué tienen? ¿Qué? ¿Quién se fija en el handicap? Son ocho. Creo que sí. Son ocho. Son ocho. Y bueno, vamos a este primer juego de la winner semifinal. Tenemos de un lado a Mane y del otro lado a Kitz. Contra Senkai y Beto. Está mal configurado esto. Ok. Ahora sí ya estamos. Ah, no es cierto. Ok, ahora sí ya. Realmente esto está muy even en este momento. No veo una ventaja hacia ningún equipo. Pero veo aquí el equipo rojo un poco dominante. Ahí en el Joglin, en el Edge Garden. Tratando de mantener a tanto a Fox como a Influi fuera del combate. Y muy buen Power Smash por parte de Mane para llevarse la primera stock de Beto. Al mismo tiempo, Kitz llevándose el stock de Senkai. Poniendo al equipo azul en una desventaja de un stock cada uno. Y, uy, excelente rodillo. Se lleva a los dos, pero ninguno de los dos sufre eso algo. Kitz con este Up Smash que no fue suficiente para quitarle el stock todavía. Por lo que el equipo rojo todavía tiene vida en esta primera stock. Ahora tiene tiempo en pantalla. Uy, ahí peligroso. Posición de Edge Guard por parte de Senkai. Otra vez de nueva cuenta Beto mandando a Kitz fuera del escenario. Y, bueno, realmente aquí la ventaja. Aquí muy bien el equipo rojo manteniéndose. Mane campeando la vida. Así como Kitz ya acaba de perder lamentablemente la primera stock. Pero rápidamente se pone en combate. Ahí Senkai podemos ver que él es el que busca los combos. Ahí yo haciendo buen Joglin. Ya es castigándole excelentemente. Pero ahí en ese trade que todo el mundo ahí pegándose entre todo el mundo. Mane pierde la primera vida. Como podemos ver ahora, los del equipo azul pues tienen una pequeña desventaja. Beto ya tiene 94% de esa segunda stock. Pues esto puede ser peligroso para el jugador de Inkling. Ya vamos a ver si lo logra. Si logra, pues, mantener esa vida lo más que pueda, ¿no? Porque, bueno, ahí está mi maldición de comentador. Ya perdemos la segunda stock. Lamentablemente muy buen Fogor Smash por parte de Kitz. Y, bueno, ahorita ya la situación es un poco dispareja. O sea, a lo mejor en el stock estamos un poco even, pero Senkai ya tiene la stock muy roja. Puede morirse en cualquier aumento. Hay muy buenos Japs por parte de Senkai. Llegó fuerte de Mane para poder hacer algo de daño a Beto. Uy, muy buen Smash. Muy buen aéreo por parte de Kitz, perdón, para cagarle. Les toca Senkai y va a regresar rápidamente. En ese momento Beto tratando de pegar un rodillo a alguno de los dos, pero a ninguno le pega. Deja solo todo entintado por un rato. Muy buenos Japs. Mane pierde la segunda vida. Los Japs de Mane y Beto no llevan a nada. Y ahora estamos aquí tratando de ver... ¡Ay, muy buena! Por parte de Beto, muy buen rodillo, pero no logran quitarle el stock a nadie todavía. ¡Vamos! Y bueno, ya sé que pierde la primera vida y... ¡Uy, estuvo a punto Beto de perder la última vida con ese combo de Throwout Smash! Que es bastante seguro y es bastante fácil de ejecutar. Hay muy buena en neutralera Fogwater por parte de Kitz. El equipo rojo respira. Y mientras tanto se llevan la primera victoria, el primer juego del set. Esto es un a cero, favor Mane y Kitz. Y bueno... Oli, oiga, se escucha como airecito en el micrófono. Ah, gracias, es que tengo un ventilador justo en la cara. Pero gracias Moon por avisarnos. Voy a ver si lo puedo mover tantito para que no me pegue tan directo. O si puedo mover el micrófono para acá. Ya me dicen si aquí ya no se escucha tanto el airecito, ¿va? Gracias Moon por ver el video. Inkling Renin John Fox Y Scarf Y Scarf Y Scarf Ok, segundo juego Ahí está Buenas semifinanza De dobles No hay cambio de personalidad 67 pero no es Secauente Pero bueno Vamos a ver si le funciona al equipo azul, el counterpick o si esto es G, pero podemos ver que si, Mane esta sufriendo un poco con el daño, 131, muy buen bunker por parte de Senkai leyendole muy bien el recovery para quitarle la primera vida a Mane, podemos ver que el equipo azul se encuentra un poco mas coordinado en este escenario, un poco mas de libertad de movimiento, para ambos, cosa que les favorece, muy buena rap, excelente kill con film por parte del equipo rojo para quitarle la primera Beto, pero no fue suficiente para quitarse la Senkai, el cual intenta pues mantenerla, no, con 97 de daño, el cual tiene Kitz en este momento con su primera vida, ahí regresando con un downer, muy buen forward smash castigándole Beto ahí excelentemente, pero a Kitz todavía tiene batalla que dar, ahí está el rodillazo, Mane mashando como él sabe hacerlo, y Mane logra escaparse del rodillo en este momento, ahí bueno, el equipo rojo ahí está tratando de cuidar sus vidas, ya que Kitz tiene 134, y no logra quitarle la primera vida a Senkai, ya que está teniendo 130 de daño, pero no, ese opener fue suficiente, 141 de daño, en este momento Senkai pierde la primera vida, regresa rápidamente, y ahora pues Kitz pierde también su primera vida, esto está even, prácticamente even, una muy ligera ventaja por parte del equipo azul, pero no es tan significativa todavía en este momento, hay muy buen forward smash, excelente por parte de Senkai para quitarle la segunda estoca, Mane muy tempranera, menos de 100, pero al mismo tiempo le responde el equipo azul, con un buen ataque, no sé cuál era, pero ya Beto pierde su segunda vida, volvemos a estar even, ahí cargando el smash para pegarle a Beto muy bien, este de Mane, pero rápidamente Senkai tratando de defender a su compañero, otra vez esos jabs, esos jabs que te ponen en una posición muy comprometedora para cualquier combo que le pueda meter, un smashito, o no sé, un, cualquier ataque poderoso, verdad, puede quitarle la vida, ahí Beto tratando de pegar con el rodillo, no logra hacer nada, tras tanto Senkai cuidándolo, 6% de daño, que en este momento tiene Senkai, Beto trata de entrar con un dashataki, le juega a Kitz, excelente por parte del equipo azul, el equipo rojo, con un lado sufriendo que Mane se encuentre, un buen número, un repuesto de bien, 100% de daño, puede ponirse en cualquier momento, si no se cuida, ahí muy buen grab, castigándole el approach, ahí está el, uy, pensé que se iba a aplicar el Ulan un alma por un alma, ya que logró salvar a Mane, este Kitz, pero si muere en el intento, Kitz por salvar a Beto, a Mane del rodillo de Beto, y otra vez, el rodillo para los dos le pega rápidamente, Kitz pierde su segunda vida, no fue por Mane, Mane tiene 155 de la última, aquí en el golpe, porque se está funcionando bastante bien a los del equipo azul, Senkai es 141 de daño en la segunda vida, Beto, 89 de la última, entonces esto puede ser el Wii, el Wii Ulan es de Hedgehog, aparte de Venlo, pero no logra pegarle ese último, ese último Kitz, y, bueno, todavía tenemos Kitz para rato, verdad, así que, 45 de daño, que en este momento contra 162, que en este momento tiene Mane, vamos a ver si lo logra, uy, excelente el post-Kitz, pero no le llegan, hay una confusión, aquí los dos equipos se pegaron, pero le costó la vida Beto, y ahora Senkai tiene porcentajes muy bajos, ya era Mane, pero en la segunda vida, y rápidamente se va a poner que no, uno contra uno, ya que Kitz logra quitarle la última vida, Senkai con la última, segunda, pero, pues ahora Kitz dominando en el juggling, buscándolo desde arriba, evitando que llegue al suelo, eh, ahí va, esperando ahí un Hedgehog Beto, excelentemente recuperado, pero, Kitz no deja de meter presión ahí, Beto trata de meterse con unos shabs, y le hace algo de daño a Kitz, el cual tiene 87, y ahí le busca el rodillo, Beto busca el rodillo, porque sabe que él no puede, en este momento darle la victoria, muy buen Fer, investigando el condicional, ahí con la bomba, reticándolo al jacu de arriba, pero, Beto no lo aprovecha, Kitz lo merece rápido de la felicidad, no va, cuánto estamos en el centro, presión neutral, pero, Beto de alguna manera, intenta hacerle darle un poco a poco, ahí está el rodillo de bronce, y un off smash, off smash, y esto es 1-1, por favor, nadie, kaká, saludos, esto es empatado, señores, esto es 1-1, vamos al tercer juego del set, ahora un poquito más fuerte, a ver, vaya, eww, sí, 3-25-59-88, sí, por si quieren llamarme, ahí estaré, mi número de teléfono, trataré de contestar yo, nenes, citas calientes, con un malco, punto com, no, para osos no, wey, no, 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 no chau, 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 chau ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! ¡Fox! ¡Vamos! Ahí me dicen bien en el stream si se escucha o no se escucha y vamos ahora al segundo, ya tercer juego de la Winner Semi-Final, estamos en Town & City, un escenario pues más grande de lo que era Smash 4, eso sí, entonces se puede prestar a situaciones en las que, no sé, pueden sobrevivir un poco más de tiempo, tanto Mané como Kidz, entonces es funcional. En este momento la pequeña ventaja sexual se le está llevando el equipo de Beto y Senkai, ya que Mané y Kidz con los ataques naranjas, y Beto todavía tiene como nueva su stop prácticamente con un 42% seguro de daño, pero, uy, pensé que eso era GG para Senkai pero todavía no, ahí muy bien, excelente por parte de Beto con ese primer hit de Lopi de Inkling para poner a Kidz debajo del escenario y que no pueda llegar atorándolo, aplicándole la pinita de Dreamland, ¡ay, muy buen combo! Una disculpa por eso, muy buen combo por parte del equipo rojo y aprovechando ahí muy bien, quitándole la primera vida a Senkai, el cual rápidamente regresa al escenario. Uy, ahí buscando excelente ya Box Smash, pero, pues, bueno, prácticamente que fue para su compañero, ¿verdad? Lamentablemente, pero, de modo, las cosas que pasan, ahorita en este momento el equipo rojo tiene una ventaja, pues, es cierto, una desventaja de un stock, es que el equipo azul, pues, aquí, eh, sus segundas stocks prácticamente nuevecitas, el equipo rojo se encuentra en problemas, Kidz tiene que cuidar esa vida como nunca, pero ya la tienen porcentajes naranjas, se encuentra en posición peligrosa ahí fuera del escenario, van tratando de protegerlo, pero, eh, el equipo azul tiene una muy buena presión ahí en el aire, como pueden ver, eh, haciendo muy bien el job, y, evitando que Kidz regrese, hay que ir a buscar, al menos, buenas conversiones con la bomba, pero, ya, logró regresar al fin, de nueva cuenta el equipo azul ahí atacando, pero, yo creo que la actitud de estrategia, pues, es, usar lo más que se pueda, eh, el centro del escenario, uy, excelente tech por parte de Kidz, pero, de nueva cuenta está en problemas, tiene que usar la bomba, uy, se pega así mismo con la bomba y pierde la última stock, se le tiene que robar a Mane, igual, y, ya se encuentran las últimas, muy buena OP por parte de Kidz para quitarle la segunda stock a Beto, pero en este momento Senkai tiene una ventaja de un stock de más, porque tiene 87% de la segunda vida, y, pues, vamos a ver si logra el equipo rojo dar la remontada, pero, lo veo un poco complicado en este momento, ya que el equipo azul no ha dejado de ceder en ningún momento, no ha dejado de meter presión, ahí como pueden ver, Senkai, esos aéreos, vaya, bastante daño ahí, considerable, ya Kidz se encuentra en porcentajes peligrosos también, entonces, un rodillo, y esto es GG, señores, entonces, hay que cuidarse de ese rodillo mortal, ahí Kidz espaciando con los objetos y con los aéreos, eh, tratando de cuidar a Mane, pero lo ponen fuera del escenario, regresa con un OP, y ya no pudo llegar, señores, esto es 2-1, favor, Beto y Senkai, ganadores de la Winner Semi-Final, vamos a ver cómo va el bracket en este momento,